Bienvenidos a Sazón de los Abuelos. Hoy les vamos a preparar un delicioso ceviche, bueno dos ceviches, uno al estilo Veracruz y otro al estilo Oaxaca. Aquí tenemos los ingredientes, aquí tengo el filete de pescado, aquí tengo el limón con lo que lo vamos a cocer, aquí tengo sal, cebolla, tomate, cilantro y para hacer el oaxaqueño le aumentamos chipotle y salsa castro. Entonces estos son los ingredientes para preparar nuestros ricos ceviches oaxaqueño y veracruzano. El chile es opcional, aquí tengo unos chiles habaneros y este le podemos quitar la semilla y la avena para que no salga muy picoso y se lo podemos picar, pero es opcional. Al de chipotle pues no, ya no lleva, pero el otro si lleva chile, ya sea serrano, jalapeño o el chile que ustedes quieran poner. Entonces aquí tenemos ya todos los ingredientes, vamos a empezar picando el filete para ponerlo a marinar, a cocer con el cilantro. Entonces empezamos. Bueno miren aquí ya picamos el filete, ya está picado y aquí ya tenemos el jugo de limón. Se lo voy a echar para ponerlo a reposar unas dos horas y este, para que quede cocidito el, el este, el filete. Aquí lo voy a mover un poquito para que agarre todo el, el filete de limón. Tiene que quedar este bien empapadito de, de limón para que se pueda cocer. Entonces aquí lo vamos a, a este, a mezclar un poquito. Vamos a dejar caer todo. Se tiene que quedar este, así miren. Tiene que abarcar todo el filete de limón para que se, se coza. Que quede bien cocidito. Lo vamos a poner a marinar. Lo voy a meter al refri y ahí lo vamos a dejar dos horas y ahorita regresamos. Aquí ya estamos picando la verdura también para ir avanzando. Y ya este, voy a guardarlo. Le voy a poner un, un este, algo aquí para taparle. Lo voy a meter al refri. Ya ahorita se los enseñamos cuando ya esté cocido para terminarlo de preparar. Bueno miren, aquí ya está el pescado. Ya está bien marinadito. Ahora lo vamos a exprimir para que no lleve exceso de limón. Voy a cortar aquí un poco para hacer el, el ceviche oaxaqueño. Y aquí ya tengo picado, también toda la verdura. Aquí está mi, el tomate, la cebolla, el cilantro. Ya el chile lo tengo este aparte porque este, este va a ser a gusto. Ahorita le echamos un poquito, nada más. Pero, a ver, voy a sacar aquí un poquito de, de cada cosa para ya hacer el otro ahí. Ahorita lo voy a mezclar en este porque no tengo otro más, más grande. Pero, este, aquí vamos a, a, a seguir escurriendo, este, más bien, este, exprimiendo el, el pilete. Ya lo voy a ir echando aquí. Ahorita le decimos cuando ya lo tengamos más mezclado. Ah, se me pasó también decirle, de que lleva aguacate. Pero ese ya va a ser para decorar el, la tostada. Entonces ahorita, ahorita van a ver cómo va a quedar. De aquí me quedo. Bueno miren, aquí voy a licuar. Este, katsu. Voy a vaciarle todo el botecito de katsu. Y le vamos a echar chipotle. Este va a ser al gusto. Ahí le pueden echar bastante poquito que ustedes quieran. Yo le voy a echar la mitad, a ver cómo queda. Ahí está. Le voy a licuar. Le voy a, le voy a licuar y ya luego les muestro cómo, cómo lo vamos a dejar. Bueno miren, aquí ya la licué. Le voy a dejar caer aquí a la, al ceviche. Lo vamos a mezclar bien. Y como el chipotle y la, la katsu ya tienen sal. Vamos a ver, vamos a ver cómo va a quedar esto. Si no le ponemos un poquito nada más. A este le falta, porque este si no, no lleva nada sal. Le vamos a, este, le puse tantita agua a la katsu para poderla licuar, porque no este, no se podía licuar. Le voy a poner tantita sal. Y ya está aquí mezclado. Ya está aquí mezclado. Y ahorita le mostramos cómo queda una, una tostada ya preparada con este. Este ya quedó. Ahora voy a terminar este. A este le voy a poner sal también. Que es lo que le falta. Aquí me quedo mezclando, lo voy a este, a traer las tostadas que ya las, ya las, ya las, ya están fritas, ya las freí. Les voy a mostrar cómo queda ya preparada. Y ya tenemos aquí nuestros dos ceviches, oaxaqueño y veracrutano. Ah, este me está faltando el chilito, miren. Aquí tengo el chilito picado. Pero le voy a poner menos. Le voy a poner poquito de chile. Le voy a poner, ya mejor que cada quien le ponga más si quiere. Entonces lo volvemos a mezclar, para que agarre bien su sabor. Y ahorita les mostramos cómo quedaron nuestras tostadas. Bueno, aquí ya tenemos nuestros dos ceviches. Oaxaqueño y Jarocho. Esto lo hice a mi estilo. Y aquí le voy a echar un poquito de mayonesa. Porque así, aquí, así les gustan mis hijas. Así se las voy a presentar. Ven. Me voy a poner aquí el cevichito. Delicioso, ven. Una jarrochita. Y una guajaqueña. Este me encanta también. Los dos saben deliciosos. Los dos. Pero este tenía mucho tiempo que no lo había yo hecho. Hasta hoy que se me va a hacer comerme otro ceviche guajaqueño. Entonces le vamos a poner aguacate. El aguacate ustedes se lo pueden poner, este, aquí picadito. Pero este, yo se lo voy a poner aquí para, para decorar mi tostada. Se lo voy a poner aquí encima. Pero pues haya gusto de cada quien que se lo ponga, este, a como quieran. Ahí va a quedar la, la receta. Así que les invito a que lo hagan. Queda muy rico el ceviche. El que gusten está delicioso. Si quieren hacer los dos como hice yo. Pues también hacen un poco de cada uno. Le dan a su familia para que tenga variado ahí su, su comida. Queda muy, muy rico. Los dos quedan deliciosos. Miren, aquí está el plato. ¿Dónde se ve? Bueno, lo voy a bajar un poquito más para que lo vean. Aquí está o te lo muestro a ti mismo. Ahí están. Dos, dos tipos de ceviche. Rojo y blanco. Ahí para que lo hagan. Así que ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal. Y a los que ya lo han, este, hecho. Muchísimas gracias. Ya que cada día somos más amiguitos. Entonces ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse. Y a que le den like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!